Buenas tardes para todos, buenas noches en Argentina ya, bienvenidos al octavo webinar yo no puedo creer que ya vayamos en un octavo webinar, siento como si fuera el primero agradecerles a todos a nuestros invitados del día de hoy, la profesora Rosa Cárdenas, Julia Alicia Romero y Ernest Che Rodríguez por su participación el día de hoy en este webinar que además nos tiene muy emocionados y les tengo que decir que he recibido muchos correos con mucha inquietud y entusiasmo porque salió ahora la cifra de enero mayo de desempleo en Colombia y el desempleo de mujeres es del 21.4, es decir el desempleo ya está en el 15% que es una cifra alarmante pero la cifra de desempleo de mujeres es del 21.4 y el director del DANE que es como nuestro centro de estadísticas dice que de esas mujeres las mujeres jóvenes están gastando el 65% de su tiempo en actividades de trabajo de cuidado no remunerado entonces esto como para dar un micro panorama y yo creo que si miramos las cifras en toda América Latina vamos a encontrar una situación muy similar donde estamos urgentemente necesitando políticas que estén enfocadas en la mujer y muy en buena hora este webinar con ese nombre el Japón de las mujeres porque pienso que aquí podemos tener muchos elementos interesantes a analizar y a poder aprender de Japón entonces quiero darles la bienvenida a todos, gracias por unirse nuevamente a nuestra presidenta Lía Rodríguez de la Vega por el apoyo y al Facundo y nada, este espacio es de ustedes quiero hacer como tres pequeños anuncios el primero es Dialogosalada es un espacio de webinars que se concibe para darle voz a todos los que tengan interés en proponer alguna iniciativa en ese sentido el correo de Dialogosalada.com está abierto a todo el que quiera proponer un webinar serán escuchados y con mucho gusto acogidas todas las iniciativas para la dinámica entonces pues vamos a dar el espacio a las dos panelistas del día de hoy y aquellos que quieran escribir algún comentario lo pueden integrar en el chat y al final vamos a dar un pequeño espacio a preguntas con micrófono abierto también agradecer al Observatorio de Economía de Japón por haber participado en esta organización y un saludo a todos aquellos que están conectados el día de hoy y vinculados a este observatorio y ya las certificaciones quienes quieran certificación nos pueden escribir a Dialogosalada.com escribir especificando el webinar en el que participaron y que solicitan una certificación por cuestiones de seguridad en caso tal en que tengamos alguna eventualidad esta ventana de webinar va a ser cerrada y ustedes en correo electrónico recibirán un nuevo enlace en caso tal de que lleguemos a presentar alguna eventualidad que esperemos no sea así entonces no siendo más pues le doy la palabra al profesor Ernest Che para que pueda saludarnos y hacer una breve presentación de nuestras invitadas Bueno, muchas gracias Buenas noches ante todo Bueno, espero que me escuchen bien ahí ¿Todo se escucha bien? Perfecto Sí, sí Primero de todo agradecer a Dialogosalada Alada Internacional Alada Argentina Bueno, Alada Colombia y todos los Aladas que existen actualmente por estar nuevamente presentando una actividad académica, científica con colegas que conozco ya hace mucho tiempo hemos coincidido en eventos internacionales y demás estoy muy contento con ello sobre todo hoy que tenemos dos ponentes reconocidas, profesionales, académicas que son la profesora y periodista Rosa Cárdenas y la profesora académica también Alicia Romero Ante todo, me gustaría hablar un poco para introducir el tema el tema es muy importante como decía Tatiana más hoy en la actualidad cuando la mujer cada vez revista una importancia imprescindible, indispensable en todo el mundo no solo en Japón sino en todos los países del mundo y más como estamos sufriendo hoy una pandemia un escenario visto desde hacía siglos yo diría donde a pesar de que estamos atravesando esta situación gracias a la tecnología todavía nos podemos comunicar a esto se le dice a este escenario como una tercera guerra mundial silenciosa y por eso es que unir fuerzas tanto hombres como mujeres y salir adelante con toda la situación que estamos viviendo el tema de hoy que va a ser la mujer en Japón con las políticas del primer ministro Shinzo Awe es algo que llama mucho la atención porque yo diría que es una de las políticas que un primer ministro toma diferente a los otros primeros ministros anteriores yo considero que ha sido muy inteligente de parte de Shinzo Awe con esta política hacia la incorporación la igualdad de género ¿no? minimizar inclusive la diferencia salarial o quitarla totalmente es algo fundamental hoy por hoy sobre todo en que Japón está sumergido en una situación de estancamiento se pronostican algunos que de eso podemos hablar después más adelante pero está en una situación bastante difícil hoy por hoy la mujer tiene un papel fundamental en la economía o sea lo que se lo que se quiere sobre todo incorporar más mujeres a la economía en todos los aspectos en toda la sociedad entonces antes de empezar con las ponentes quiero solamente leer rápidamente un una síntesis del del currículum de cada una de ellas porque es interesante de toda forma que lo demás el auditorio lo sepa vamos a empezar con Rosa Marcela Cárdenas periodista colombiana egresada de la universidad averiana y título de maestría en estudios globales de la universidad de Sofía de Tokio fue la primera mujer occidental en vincularse a la firma de mercado iraki sushi en donde conoció de cerca el mundo empresarial del país nipón ha trabajado también en la diplomacia habiendo sido funcionaria de las embajadas de Colombia en Tokio y Ciudad de México actualmente es asesora de la misión diplomática de Japón en Bogotá y directora del programa radial aquí Asia que se emite todos los sábados en la emisora cultural javeriana estética julia alicia romero economista de la universidad de santo tomás bogotá bogotá con especialización en administración de empresas máster en planeación y desarrollo de la universidad real de amveres bélgica profesoras profesora en varias universidades y actualmente titular directora de trabajo de grado e investigadora en la universidad de Kennedy Buenos Aires es consejera económica y agregada comercial de la embajada de Colombia en Argentina miembro del grupo de Japón del consejo argentino para las relaciones internacionales es miembro de ALADA actualmente presidenta del centro argentino de exbecarios de Japón bueno aquí he expresado una síntesis de cada ponente y bueno sin más preámbulos vamos a darle paso ya a la presentación un poco de información tendremos más o menos de 20 a 25 minutos de exposición de cada ponente después tendremos una ronda de algunas preguntas o algunos comentarios aproximadamente 20 minutos 15 minutos y después bueno salía ya un pequeño resumen y una presentación de observatorio entonces sin más preámbulos cedo la palabra a la primera ponente sería Rosa Cárdenas muchísimas gracias a todos una vez más me gusta mucho tener esta oportunidad de diálogo con ustedes con Alada yo quisiera ser profesora en realidad me falta ese título pero me gusta mucho poder tener esta ocasión de compartir con ustedes un poco desde la visión de la experiencia como sabemos la profesora Alicia Romero después nos va a compartir más datos y datos de mucho interés con relación al COVID y otros temas de la mujer pero yo quisiera hablarles de la experiencia puntual que tuve en Japón y un poco desde una visión periodística voy a empezar a compartir pantalla para que podamos comenzar entonces básicamente estamos hoy unidos para hablar de ese Japón de las mujeres como ya lo mencionábamos y la mirada que quiero compartirles en este momento es una mirada basada un poco en la experiencia básicamente vamos a hablar de cuatro grandes temas un balance general de la política de Womenomics del actual primer ministro Shinzo Abe la visibilidad que ha tenido esta política a través de un escenario muy puntual que se llama WOW el World Assembly for Women algunos aspectos de esta vivencia que tuve en Japón y que quisiera compartirles y además unos breves comentarios de una encuesta bastante cercana que es una red de contactos muy pequeña recientemente precisamente para este encuentro y que nos permite puntualizar algunos aspectos de interés entonces empezamos haciendo un balance de esta política de Womenomics del primer ministro Shinzo Abe sabemos que hay unos antecedentes de esta política que en este momento está en vigor en Japón pero tenemos que remontarnos al año 99 más adelante vamos a ver un poco el marco legal pero fue Kati Matsui que es una figura un hombre muy reconocido en este tipo de política de la casa Goldman Sachs que en este año publicó un estudio titulado Womenomics by the female economy que básicamente planteaba cómo a través de este uso de este recurso de las mujeres podría Japón superar cualquier brecha económica y llegar a un aumento del PIB considerable hablaba del 13% esta política esta idea tiene con el gobierno japonés y particularmente tenemos que mencionar que el contexto del terremoto del post terremoto en abril de perdón en marzo de 2011 fue algo que apalancó que le dio un impulso adicional a esta idea y que efectivamente la puso en vigor pero efectivamente decíamos que hay una ley básica que ya existía en Japón en junio 23 de 1999 en donde ya se hablaba de unos pilares básicos para este ideal de una sociedad con igualdad de género entonces aquí mencionamos algunos aspectos de estos cinco pilares entre ellos por ejemplo está la cooperación internacional que la profesora va a hablar más adelante la profesora Alicia pero también el respeto por los derechos humanos por eso tanta vinculación de Japón en este tema de las mujeres dentro del marco de la ONU también la planeación conjunta de decisiones la participación conjunta de la planeación y decisión de políticas es decir esto ya existía en la ley en el papel en Japón desde el 99 sin embargo ha habido algunas adaptaciones algunos avances en este tema nos vamos ahora al año 2001 en donde se plantea lo que llamaron una maquinaria nacional para la promoción de una sociedad que promueva la equidad de género y allí se establecen en este año algunos sí algunos aspectos son una estructura fundamental para que esto funcione uno de ellos por ejemplo es lo que llaman el Council for Gender Quality y básicamente aquí estamos hablando de un liderazgo muy claro del primer ministro y de todos los ministros del gabinete además de 12 intelectuales invitados a ser parte de esta mesa esto es en 2001 aquí simplemente puse un poco los rostros de las personas que estarían liderando esta política del primer ministro Shinzo Abe vemos aquí el rostro de Hashimoto Seiko que quizás lo hemos visto recientemente porque también es la ministra encargada para los Juegos Olímpicos de Tokio que infortunadamente por la coyuntura se pospusieron pero bueno ella también es una de las figuras líderes en esta política por ser la ministra para el empoderamiento de la mujer ¿cómo se presenta esta política ante el mundo? digamos que el escenario más visible el primer escenario en que se hizo un anuncio público de este interés del gobierno de Shinzo Abe fue en la asamblea anual de las Naciones Unidas en el 2013 allí el primer ministro efectivamente lanza la política de Womenomics asegurando que quiera una sociedad en donde las mujeres brillen califica este tema como de urgencia luego en el foro económico de Davos en enero de 2014 vuelve el primer ministro a reiterar este interés de su gobierno se menciona nuevamente el interés de que esta sea una política que incremente el PIB de su país y se citan algunos objetivos que para ese entonces en ese momento se decía que el 30% de las posiciones de liderazgo deberían ser ocupadas por mujeres esa fecha límite ya se cumpliría en este 2020 adicionalmente en 2015 estamos hablando de algo ya mucho más reciente hay una revisión de la estrategia de crecimiento del país en donde el papel de la mujer también se tiene como una de las prioridades importantes aquí vemos algunos de los puntos claves de esta estrategia el primero de ellos es precisamente revisar y rectificar las horas de trabajo que tienen las mujeres y que esta información sea pública en las corporaciones y en las empresas este ha sido un punto bien importante el de la información y compartir información de las empresas y adicionalmente se incluyen puntos como por ejemplo la utilización del capital humano foráneo es decir usar estas fuentes de quizás inmigrantes bien preparados que puedan ser parte del proceso de crecimiento de Japón y allí mismo en esta estrategia de crecimiento pues se ponen algunos puntos adicionales como son las reformas en horario laboral que permitan un balance y una mayor presencia de las mujeres el incremento de mujeres empleadas más personal al cuidado de los niños esto ha sido un punto importante de la política y lo que decíamos de reportes de las empresas estas son algunas cifras de la política inicial del planteamiento inicial de Abenomics en donde se cita que este año 2020 se quisiera llegar al 30% de posiciones de liderazgo por las mujeres también se quiere que haya un aumento considerable de la participación laboral en un rango específico de edad de las mujeres 73% y esto son unas metas adicionales que vuelvan las mujeres después de tener sus hijos al mercado laboral y que haya más hombres que tomen licencia de paternidad estamos hablando de un 13% esa es la meta deseada este gráfico lo tomé de la página oficial del gobierno gender.go.jp y aquí nos habla un poco de las cifras recientes señale las que me parecen más relevantes porque fueron las que o las que han tenido un poco de mayor visibilidad y es nuevamente la cifra del 30% como meta en cuanto a la promoción de mujeres en niveles en altos niveles y adicionalmente por ejemplo aquí vemos la cifra anterior también la meta de que sea un 77% de las mujeres empleadas en los rangos de 25 a 44 años y nuevamente se reitera el 13% como meta de los hombres que puedan tomar licencias de paternidad esto es lo que el gobierno nos ha reportado en la segunda columna pues se ven los logros que hasta ahora se han tenido y no hemos o no se han registrado reportes adicionales sabemos que estamos en una coyuntura difícil y diferente y seguramente estamos a la espera de ver comentarios puntuales del gobierno en ese sentido pero estas cifras del gobierno también son reiteradas por la creadora un poco de este concepto de Womenomics que es Kathy Matsui en abril del año pasado se dio un reporte de los avances de Womenomics en Japón después de 20 años efectivamente de la primera idea o de la iniciativa planteada y básicamente en conclusión el reporte dice que han mejorado muchas cosas entre ellas se habla de un aumento considerable del radio de participación de mujeres que se ha creado una licencia de paternidad generosa para Japón además que hay mucha más transparencia en temas de género pero también se plantean estas necesidades lo que hay que mejorar efectivamente falta flexibilidad falta también más mujeres líderes más estímulo para crecer y la capacidad de cuidado para los infantes por ejemplo este cuadro que también es tomado del reporte pues básicamente nos da una perspectiva que se resume en la página anterior pero de aquí me llama la atención por ejemplo que efectivamente es como la meta que se ve menos clara de alcanzar la que aparece con una X y es la representación de las mujeres en un 30% para este año como meta esto está en el reporte de Odimenomics de Goldman Sachs estamos en una coyuntura diferente lo sabemos recientemente varios diarios de Japón entre ellos el Japan Times que digamos es una referencia amigable para América Latina por su idioma nos habla de algunas fuentes de gobierno que han dicho que efectivamente las metas van a verse retrasadas por la coyuntura y se está hablando de correr este propósito de gobierno 10 años más esto en realidad el diario del reporte del Japan Times está enfocado o más bien basado en un reporte original del Mainichi que es uno de los diarios principales de principal circulación en Japón en donde también se habla de este posible comentario oficial de retrasar las metas de Womenomics sin embargo hay unos proyectos que me parecen destacados entendiendo también las diferencias culturales que tenemos y todo digamos que todo el historial de Japón en estos temas de género y aquí puse una foto que me parece bien particular porque recuerdo que en Tokio quienes quizás hayan tenido esta experiencia de viaje en algún momento en Japón a las mujeres les ponen un botoncito en donde se muestra el dibujito de la mujer con el niño y esto de alguna manera les da algo de ventaja a la hora de abordar un tren o a la hora de estar en un lugar congestionado pues aquí se está planteando una idea similar para precisamente promover que más hombres estén en el cuidado muy vinculados al cuidado del hogar hay varios proyectos relacionados aquí cito algunos nombres pero me parece que es bien interesante esta iniciativa y adicionalmente está la iniciativa de World Assembly for Women que es en la que quiero enfocarme un poco más así que vamos a pasar a esa iniciativa a conocerla sabemos que Japón no bueno básicamente está en un lugar no tan privilegiado claramente en este reporte global de género este año de hecho es una de sus caídas más notorias ocupando el lugar 121 en un reporte que considera 153 países y aquí vamos a escuchar simplemente de manera muy breve voy a ver si me descarga rápidamente el video este mensaje que da el primer ministro Shinzo Abe en 2014 cuando lanza la iniciativa de los eventos se llama World Assembly for Women de las de esta gran reunión que tiene lugar en Tokio cada año escuchemos brevemente pero básicamente él reitera el interés de que en su sociedad las mujeres brille vamos a ver si el audio nos ayuda todos los todas las mujeres que la vida de suerte y poderНovar a la piscina, y la posibilidad de ser localizar a la mujer. ¡WOW! Esa es la que nos dolly en la historia de la vida de los hombres y los doores de vida A mí me parece un mensaje muy amigable, muy positivo y que me da el mejor de los indicios de este interés de Japón. Y aquí vamos a ver simplemente algunas de las imágenes de este evento que considero es una plataforma bien interesante en la que Japón ha tratado de mostrarle al mundo lo que está haciendo. Me parece que también es un poco algo de política hacia afuera para demostrar su interés. Entonces, empieza este foro en 2014, siempre con figuras muy visibles, líderes del mundo, de diferentes naciones. Obviamente, también figuras representativas de Japón. En 2015 continúa la iniciativa. En 2016, claramente. En 2017, me llama la atención porque tuvo como invitada principal a Ivanka Trump. Y esto, a pesar de que había muchas mujeres líderes de gran calidad en diferentes foros, este fue un foro del que se habló mucho y fue muy mediático. Y el foro más reciente tuvo lugar el año pasado. Y bueno, tuvo, digamos que este tema adicional de la Agenda 20, del G20. Lo que quiero resaltar en este punto es cómo este evento ha tenido eco en nuestra región y cómo, de alguna manera, esta temática es una temática compartida, que obviamente se adapta a la realidad de cada país. Y aquí es donde empezamos el viaje, primero hacia México. En 2015 empezó este esfuerzo en México. Puedo darme crédito del primer evento, pero no puedo darme crédito de todos los eventos que han seguido después de estas iniciativas. El primer evento unió a mujeres de gran calidad, pilotos, periodistas, editoras. Esto fue en Ciudad de México. Luego, el siguiente año, la iniciativa tuvo gran acogida. La acogió incluso la misión diplomática en ese país, haciendo un evento formal ellos, pero también la Asociación de Exbecarios hizo una segunda versión en la que se enfocó en mujeres y medios. Y de ahí en adelante, México continuó haciendo más eventos paralelos, enfocándose en puntos muy particulares. En 2017 fue el tema de la ciencia y la tecnología. En 2018, luego empezaron a hablar de asuntos de cooperación, por ejemplo, y de relaciones bilaterales, mujeres destacadas en este ámbito. Y en 2019 hicieron un evento bastante relacionado con el que tuvo lugar en Tokio, en donde se enfocaron también las reflexiones de G20. Quisiera invitarlos a escuchar muy brevemente, un minuto, las palabras de una de las organizadoras del evento en México, en donde nos comparte por qué esta réplica es relevante de Japón a México. El Foro Económico Mundial prevé que ninguno de nosotros supera durante nuestras vidas la disparidad de género. A nivel global, se alcanzará en 100 años. En América Latina podría llegar en 59, y en Asia del Este, y el Pacífico en 163 años. El rato que implica la llegada de la Cuarta Revolución Industrial podría exacerbar la brecha de género, si estas generaciones no desarrollamos las habilidades necesarias para cerrarlo. Los eventos paralelos en la Ciudad de México, The World Assembly for Women, han permitido hacer comparaciones sobre las realidades que enfrentan las mujeres, tanto en México como en Japón, desde sus distintos ámbitos de acción, la ciencia y la tecnología, la educación, las asociaciones civiles, las empresas, la academia, la diplomacia, y hasta la aviación. Sin embargo, lo más valioso es que se ha constituido como un foro para sensibilizar y discutir sobre el estado actual de las mujeres por las mujeres mismas. No nacemos ni feministas, ni expertas en género, ni siquiera en ser mujeres. Son estos foros los que enriquecen y alimentan nuestras posiciones con respecto a la problemática que ya ha sido identificada por los gobiernos de México y de Japón, y por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Bueno, ya era Vania de la Vega, de México. Lo interesante de nuevo es que esta política japonesa sigue teniendo eco en nuestra región, a Colombia llegó en 2017, también de la mano de la Asociación de Exbecarios de Colombia. Aquí de nuevo puedo darme crédito al inicio, pero no puedo darme el crédito de todo el avance que ha tenido la iniciativa. En este primer evento también se tuvo lugar, o más bien tuvo en cuenta esta realidad tan diferente de Colombia, e incluyó mujeres de gran relevancia en aspectos como las fuerzas militares, por ejemplo, el sector agrícola, el arte. En el nuevo, o más bien en el siguiente año, en 2019, el año pasado, se tuvo la presencia de figuras políticas también de mucha importancia en el país, y se combinó también con representantes en temas de género y en temas de etnia. Quiero invitarlos a escuchar también un breve video de Betsy Forero, quien hace parte de ACOGE, quien estuvo liderando la última versión del evento. Vamos a escuchar. Wow, posibilita una reflexión sobre el lugar de la mujer en el ámbito laboral y en nuestra sociedad, y en ese sentido cualquier reflexión alrededor de este tema debe ser bienvenida. Sin embargo, debería, para que sea muchísimo más provechosa, debería ser contextualizada. Cuando uno ve los indicadores de inequidad de género, en términos de estadísticas, en los que emiten instituciones internacionales, a uno se le escapa un poco el matiz cultural, que en alguna forma explica de forma estructural estas inequidades de género, y también sirve como fundamento para la legislación y la creación de política pública alrededor de la inequidad de género. Cuando uno piensa en el contexto colombiano, y específicamente en la organización del evento, uno debería pensar a quiénes son estas mujeres que están invitando como líderes y qué significa ser líder en el ámbito laboral en el contexto colombiano, teniendo en cuenta que es importante que la categoría de mujer se cruce con otras categorías determinantes en la sociedad colombiana, como son la de etnicidad, condición o clase social, y de alguna forma también la identidad de género. En el caso, hay que tener en cuenta que UAU hace parte de una política, muchísimos, pues que es un evento muy pequeño, que es parte de una política, que es un minómic, pero que de alguna forma UAU sugiere y visibiliza una mirada un poco optimista alrededor de la inequidad de género, pero como sabemos realmente lo que es UAU y Womenomics, es responder a una carencia de mano de obra calificada en la sociedad japonesa, y a mi parecer también a una mirada que juzga de forma negativa y muy fuerte a Japón por su inequidad de género. Entonces, de alguna forma, los eventos paralelos cobran un valor y un significado muy diferente para los japoneses y para los colombianos, considerando estos elementos. Bueno, quería destacar estos casos precisamente por el eco que esta política japonesa tiene en nuestra región y cómo cada realidad se adapta efectivamente a lo que le es útil y a lo que necesita. Un breve comentario sobre mi experiencia y sobre la mirada que tengo sobre este asunto. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa japonesa, muy japonesa, siendo la única latina, la única occidental allí. La profesora Alicia Romero también nos va a comentar algunos aspectos sobre estas vinculaciones y este tipo de diferencias que pueden existir, pero desde esa mirada yo puedo comentar que en ningún momento sentí esta brecha para mí, quizás porque era extranjera, pero sí vi algunos aspectos que claramente se deben trabajar, no solo en Japón, sino en el mundo, desde la Embajada de Colombia donde tuvo la oportunidad de estar y de vincularme, pues también hicieron iniciativas al respecto y esta es simplemente una de las tantas iniciativas que lideró en ese momento la embajadora Patricia Cárdenas con quien tuve la oportunidad de trabajar y lo que nos da también como referencia cómo desde nuestros países y desde nuestra realidad podemos crear estos lazos y estas opciones de vinculación y de estudiar las posibilidades que tenemos para crear mayores escenarios de trabajo para la mujer, mayores opciones en este sentido. Y quería cerrar con una breve encuesta que hice estos días precisamente para participar en este foro, fue un sondeo sencillo, tuve una respuesta de 56 personas pero quisiera comentarles porque me parece interesante, ya tenemos los resultados y las visiones generales que nos dan los medios pero esto es algo mucho más cercano y básicamente es una encuesta muy sencilla en donde les pregunté acerca de esta política, ¿la conocen o no? Me sorprendió que muchas de las personas que contestaron la encuesta me dicen que no conocen la política de Womenomics, quizás al interior de Japón podría no ser tan conocida, de nuevo, esta es una muestra muy pequeña pero es un indicio cercano, la mayoría de personas que respondió a esta encuesta pues es población joven de 20 a 45 años, es decir, en edad laboral totalmente, está la particularidad de que no tienen niños que creo que eso es uno de los puntos claves de la política pero sigue siendo relevante pues porque se trata de mujeres trabajadoras efectivamente más de 60% de las personas que contestaron están trabajando y aquí este es el punto clave de este pequeño sondeo que hice y básicamente nos reitera lo que ya sabemos, lo que falta, falta apoyo para manejar temas familiares, falta flexibilidad en los horarios de trabajo y falta también mujeres líderes mentoras. En algunos de los comentarios finales de esta entrevista se habla también de esta necesidad de paridad, de salario, se menciona en varios aspectos la posibilidad de trabajo remoto en esta coyuntura de COVID, sé que Japón no necesariamente está preparado para hacer trabajo remoto, muchas personas tuvieron que seguir trabajando y esto también fue bastante perjudicial para las madres que tenían que estar a cargo de sus hijos, así que este sistema de establecer trabajo remoto sigue siendo una consideración importante que debe trabajar, la que debe trabajar el gobierno japonés y adicionalmente el tema de los jardines infantiles que sigue teniendo algo de limitación en Japón, siguen siendo pocos y siguen siendo costosos. Me complace saber que las personas con las que tuve este intercambio no han sido afectadas por el COVID-19 y que por el contrario ven esto como una oportunidad para que se generen precisamente estas opciones de flexibilidad de trabajo. Así que con esto siendo 25 minutos exactos me quiero despedir y agradecer este espacio no sin antes invitarlos a que escuchen todos los sábados mi programa a que también participen sé que hay muchos académicos intelectuales estudiosos de Asia ojalá podamos seguir en comunicación y también invitarlos a que conozcan las actividades de los expecarios de Japón en Colombia, en México y en Argentina por ejemplo la doctora Alicia Romero hace parte de esta asociación de las asociaciones de expecarios que pueden también hacer eco a iniciativas interesantes de Japón. Muchas gracias y con esto finalizo. Muchas gracias Rosa Cárdenas por su excelente exposición. Ahora daremos el paso a Alicia Romero para que haga su presentación. Adelante. Gracias Rosa, muy interesante, muchas gracias. Voy a complementar o quizá a lo mejor repetir algunos aspectos pero obviamente trato de llevarlos por el enfoque que me corresponde. Así que no sé si ahí ya están viendo la presentación. Ante todo buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están siguiendo. gracias por participar y bueno, la verdad que fue muy interesante saber de la temática de esta iniciativa para esta webinar, así que agradezco que me hayan convocado para complementar un poco toda la información y toda la experiencia que nos ha brindado rosa, la verdad muy interesante y creo que para muchos nos deja unas cuantas enseñanzas para seguir un poco aplicando ciertas formas de trabajo y miradas que nos deja Japón para poder también avanzar en nuestros países. Perfecto, entonces continuamos con la segunda a ver qué pasa ya. Bueno, yo voy a trabajar con un contexto general de lo que es el ambiente para la mujer en Japón a partir de que la población está disminuyendo que en 2019 eran 126 y medio millones de los cuales el 51%, más o menos 34, 7 millones eran mujeres. De ese total de mujeres 5% están entre 25 y 29 años. Es decir que son muy pocos los jóvenes y como veíamos una población en vejecidad. Eso le da la posición primera en el ranking mundial de población con gente mayor. De hecho mayores de 100 años hay para 2019 71.200 es decir un número bastante alto y de ellos el 87,1% son mujeres. También sabemos que Japón tiene una alta concentración geográfica y una densidad de población en sus ciudades y eso para los efectos del momento actual pues se crea ciertas dificultades pero también sabemos de la japonesa de la responsabilidad para respetar instrucciones directivas así que de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. El otro aspecto a resaltar es que la tasa de natalidad en Japón es muy baja. Quizá en parte precisamente eso le crea cierta dificultad a las mujeres para trabajar porque si tienen niños se les dificulta ir al trabajo y a veces prefieren trabajar que postergar la maternidad y el matrimonio. En consecuencia esa tasa de natalidad pues se ve reflejada en la situación actual de población. Por su parte en el 2018 también analizando lo que es el tema o el aspecto de un poco la relación de géneros la situación de Japón estaba en el último lugar en el grupo de países del G7. Bueno sabemos que hay disparidades pero ya nos mencionaba esta frase del ministro Abe sobre que Japón debe convertirse en un lugar donde las mujeres brillen eso parte justamente del entendimiento que ha tenido el ministro Abe y que de alguna manera ha ido planteando tanto en sus políticas como en las expresiones que se dan en los foros que ya mencionaba ella el foro económico mundial yo los datos que tengo son del 19 ya los da el 20 y bueno en ese sentido se expresa esa falencia en el sentido de que hay una poca representación de las mujeres en distintos cargos directivos en la política y en la educación en la capacitación sobre todo en la ciencia estructuras pero obviamente ya veíamos también que se están desarrollando muchas políticas positivas que poco a poco están mejorando la situación el tema es que esa mejoría es un poco lenta por lo tanto qué es lo que ha implicado para la política de Japón y para el Japón mismo esfuerzos por incluir a la mujer en el mercado laboral a partir de ahí han comenzado a generarse ciertas políticas o más bien leyes que han hecho que se le dé cierta facilidad a la mujer para poder conciliar el trabajo con el manejo de la familia porque además ya también nos lo decía Rosa el ministro AVE ha considerado que la mujer es un agente muy importante para digamos potenciar lo que es el desarrollo de sus políticas o de las políticas propuestas en AVE NOM el realizar o aplicar estas políticas ha hecho que sea más o menos un total de unos 8 o 12 millones de mujeres que puedan estar en condiciones de salir a trabajar y eso es el grupo de población que se está tratando de involucrar en la actividad laboral y que de hecho cubriría en buena parte la falencia de mano de obra que tiene en este momento Japón además aportaría aire fresco de creatividad nuevos puntos de vista de retroalimentación de opiniones colaborar en la toma de decisiones y de alguna manera tener otras miradas hacia lo que es el trabajo en cada uno de los ámbitos eso implicaría cambios institucionales y también en eso se está trabajando se ha previsto una reforma educativa que permita la inclusión de más mujeres porque muchas facultades por ejemplo de la universidad en algunas épocas no se se limitaba el acceso de las mujeres a su formación en ciertas carreras entonces la reforma educativa permitirá mayor ingreso de mujeres mayor diversificación en los distintos años la sociedad japonesa ha tenido muchas expectativas sobre el papel de la mujer pero principalmente en la familia con lo cual no ha sido vista como una persona que sea lo más común salir a trabajar por eso se combinan las dos situaciones tanto lo que es formar familia como compatiblemente con esto poder trabajar no sea tanto como en nuestros casos que trabajamos estudiamos trabajamos y hacemos otras actividades en fin y por supuesto se atiende el hogar por esa misma razón muchas mujeres trabajan a tiempo parcial y muchas de ellas tienen ya más de o lo hacen con una edad de 40 años es decir que entre tiempo han superado quizá la parte familiar los han crecido sus hijos han crecido y obviamente ya pueden empezar a trabajar pero a tiempo parcial sigue habiendo lo que en todas partes conocemos como discriminación laboral donde hay diferentes salariales donde hay ciertos aspectos que hacen que la mujer tenga que cumplir con ciertas cosas y otras no en fin así que están buscando que haya mayor flexibilidad en el trabajo y una estructura corporativa digámoslo así menos machista por eso han surgido movimientos feministas que justamente están exigiendo mejoras en estos aspectos además por ejemplo dentro de las exigencias que nos hacen a las mujeres en el trabajo implica que por ejemplo no usen lentes que no usen zapato plano es decir que tienen que usar tacones en fin de hecho las jornadas de trabajo para las periodistas que tienen coberturas muy amplias que los horarios implican diferencia horaria según las circunstancias etcétera dieron origen a que crearan un grupo digamos de protesta por llamarlo de alguna manera de 86 mujeres para entre trabajadoras de emisoras periódicos editoriales para promover condiciones laborales más favorables jornadas más cortas menos horas extras en fin un sistema de trabajo un poco más flexible por lo tanto entre exigencias normas y demás han ido siguiendo progresos y distintas acciones ya mencionaba rosa la posibilidad de contratar mujeres extranjeras para trabajar que se hacía inicialmente en lugares automáticos empresarios internacionales en fin hoy día se permite el ingreso para trabajar más ampliamente en casas de familia de forma que hay una capacidad de unos 2,2 millones de grupos de mujeres que pueden ingresar en esa actividad de trabajo es decir entrarían a reforzar lo que es la fuerza laboral japonesa claro se ocuparían de tareas de limpieza cuidado de niños de ancianos en fin sin decir labores hogareñas que son las que justamente pueden dejar de hacer las mujeres para trabajar para venir a trabajar en sus profesiones y en la formación que han adquirido además dentro de esos progresos y para facilitar el acceso al trabajo desde que se comenzó la política del ministro AVE se ha trabajado mucho en incrementar guarderías entonces año a año han ido creciendo el número de guarderías que facilita por supuesto el cuidado de los niños y así pueden trabajar los dos en el hogar hay beneficios y subvenciones impositivas a las empresas para que hagan esfuerzos y permitan a las mujeres progresar en el ámbito laboral y compaginar trabajo con cuidado de los hijos se pidió a las empresas que informen como para continuar con las estadísticas que de alguna manera hemos podido obtener de las páginas oficiales de las instituciones que se ocupan de estos temas que informen los nombramientos de mujeres en puestos directivos porque puede ser que hayan entrado a trabajar muchas mujeres pero en cargos directivos todavía falta un poco sobre todo para cumplir con las metas que mencionaba Rosa obviamente ya decía que se buscan y se necesita mayor formación de mujeres en los ámbitos de las ciencias duras y por tanto en esa materia están dando posibilidades para que la mujer pueda participar más una de las profesiones que yo elegí obviamente por la circunstancia actual es la de la medicina ahí el ratio de doctoras en Japón es del 20% con respecto a esa meta del 30% pero venía de muy atrás se ha aumentado en un 6% viniendo de un 1.4% que tenía con respecto de más que tenía con respecto a los hombres esto en el 2018 dentro de esa formación de médicos o médicas hay preferencia femenina para trabajar o para para formarse en el departamento clínico y además como se puede ver en el cuadro también sobresalen dermatología obstetricia oftalmología y anestesiología que son las que superan el 40% es decir que no es una mala cifra pero todavía está lejos de ser el número deseado igual tenemos que partir del hecho de que tienen que formarse para poder acceder a los cargos y aumentar estas estadísticas en cuanto a lo que son las organizaciones sobre todo las oficinas del estado con más de 50% de mujeres contratadas tenemos que bueno la mayoría tienen un número importante o un porcentaje importante de participación pero todavía no está llegando a la meta es decir que hay una insuficiente representación de mujeres en algunos casos sobre todo en lo que es la legislación del gabinete la oficina de legislación del gabinete el ministerio de territorios infraestructura transporte y turismo y la agencia nacional de policía en el caso de las gobernadoras solo ha habido siete gobernadoras sobre 47 prefecturas que son en cuanto a la participación en la política acá tenemos una cifra sobre la proporción de mujeres elegidas en cada índole y lo que también nos dice es el porcentaje efectivo que tendría que cumplirse en este año 2020 es decir que aquí estamos en un 16 para la cámara de representantes cuando tendría que ya estar en el 30 la cámara de concejales tiene un poquito más el 22 2,9% en el gabinete en el gobierno nacional son impuestos equivalentes a superiores en ministerios de oficina hay un 25 8 en el año fiscal había 25 8 actualmente ya se está aproximando al 30 como vamos a ver en una gráfica posterior miembros de los consejos de comités constructivos el 33 en gobiernos locales un 23 y en los consejos y comités constructivos nacionales un 6 4 por ciento aquí yo les pido disculpas no sé por qué al convertir el powerpoint a pdf se dio el giro la gráfica pero justamente nos está mostrando la cercanía que hay de participación o el porcentaje de participación de mujeres en el gobierno con respecto a lo que es digamos que de carrera con respecto a lo que es el total de mujeres que trabajan en el gobierno yo seleccioné algunas mujeres destacadas no todas son de este periodo a partir del 2012 pero me llamó la atención que la la primera mujer digamos más destacada en su formación fue Tatsuko Saduchaki Saduchaki graduada en la facultad de ciencias de mujeres para en geofímica que hoy esa esa facultad es la universidad de Toho que es una universidad privada fundó la sociedad científica de mujeres japonés tuvo un trabajo muy importante durante toda su vida creó la tabla de Saduchampachi que permitía la investigación a los investigadores medir la concentración de ácido carbónico en el agua está también o seleccioné también a Ayachi Saeko un astrónoma que descubrió el cúmulo de galaxias más antiguas ha dedicado su vida a trabajar con los telescopios y en astronomía permanentemente tanto en Japón como en Estados Unidos ahora está en Hawái y bueno tiene ese medio después he destacado también a la primera mujer piloto Misa Matushima que se graduó en el 2008 y es nada más ni nada menos que primera comandante del escuadrón de buques de guerra y piloto de combate y después tenemos la alcaldesa de Tokio que ya fue reelegida que además ha tenido un manejo bastante reconocido de lo que ha sido este proceso de pandemia fue ministra de medio ambiente y de defensa también bueno entrando a lo que hace referencia a las políticas y a las acciones de Japón en materia de cooperación técnica bueno la cooperación de Japón ha estado orientada siempre a promover el desarrollo hacia comunidades de menores recursos con menores posibilidades a encoderar y en la mayoría de los casos encoderar a las mujeres porque muchas veces son cabezas de familia porque son las que de alguna manera lideran en una otra forma sus comunidades o en sus comunidades y en consecuencia en ese sentido pues yo voy a destacar un poco lo que ha sido el desempeño de la cooperación japonesa en distintos países y por eso como decía el apoyo es siempre hacia el desarrollo pero valía según las necesidades de cada país por tanto trabaja con servicios básicos servicios de salud educación cada vez digamos que amplía radios de acción en actividades incluso factores o posibilidades de generar mercados para lo mismo que producen etc. pero habría que destacar con respecto a lo que es la cooperación en África por ejemplo un proyecto de cooperación Estados Unidos Japón que es específicamente para mujeres el programa de emprendedorismo de mujeres africanas que además implica la promoción del comercio las inversiones y el desarrollo en África siempre trabajando con mujeres digamoslo así de menores posibilidades pero con gran deseo de trabajar y con una posibilidad de irradiar en su área las experiencias y el aprendizaje que tengan en el marco de ese proyecto se han desarrollado varios proyectos de varios seminarios y talleres y entre ellos también habría que destacar uno que además sumó a funcionarias a mujeres y funcionarios de otros siete países de África eso hoy día se refuerza un poco con lo que ha sido el foro de políticas para el desarrollo que dejó el encuentro del G20 de Naciones Unidas en el ámbito del G20 el año pasado acá en Buenos Aires y que buscaba justamente profundizar el tema de las tecnologías sustentables y el apoyo tecnológico hacia las comunidades en esas circunstancias y con el avance que ha tenido la cooperación de Japón nos encontramos en el escenario de la cooperación triangular es decir que ya hay países como el caso de la Argentina que están en condiciones de que sin partir de proyectos directamente de Japón ejecutados específicamente por Asia la agencia alguna agencia del estado del correspondiente país ya es personal o instituciones formadas y capacitadas por la cooperación de Jaica en su momento las que comienzan a brindar obviamente sigue el apoyo de Jaica y de Japón pero el país comienza a trabajar dando y formando digamos transmitiendo desde su experiencia la experiencia a otros países es decir que está triangulando la cooperación recibida eso se reforzó también en el foro político de alto nivel que se realizó a comienzos de este año y que obviamente de alguna manera la institución que en ese momento lidera esta parte de la triangulación es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y allí pues han generado distintos cursos seminarios talleres para países de Latinoamérica en los que participan muchas mujeres dentro de toda esta actividad se desarrolló el proyecto Kaizen Tango que el tango no es por el tango canción sino por la sigla de programa y es enfocado a desarrollar la industria nacional que busca multiplicar los actores de la economía y de la sociedad para generar sinergias entre instituciones y los países con el trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas en esas condiciones ha capacitado a más de 200 profesionales de diferentes organismos de 20 países de América Latina el Caribe y el África con importante participación de la mujer de hecho las personas de VINTI que son las que lideran este proyecto de Kaizen son las que han viajado al África y han estado recorriendo otros países para realizar en sitio los cursos en que no sean los que toman el curso los que viajan algunos de ellos que se han realizado aquí en Buenos Aires con presencia de los de personal de gente que envían los países a capacitarse digamos mujeres algunas personas de instituciones profesionales de entidades o de ONGs otra cosa a destacar desde la política del ministro AVE para hacia las mujeres en general bueno parte de que en el 2014 el ministro AVE hizo su primer viaje a Brasil y allí planteó la importancia de la comunidad Nikkei de lo que los japoneses tanto japoneses nativos como japoneses Nikkei están desagroqueando en nuestros países y en esas condiciones desde ese año se han venido generando muchas actividades que en una u otra forma se orientan específicamente hacia los Nikkei de forma que digamos tanto políticas por ejemplo sobre becas de formación no solamente las de AOTS sino de para Nikkei de YICA etcétera muchas veces están dirigidas a mujeres emprendedoras o a en una u otra forma mujeres según el ámbito en donde se desempeñan en el caso de los Nikkei en Argentina yo creo que en otros países también sucede se destacan mujeres en muchas profesiones medicina abogacía literatura contadores economía como decía antes emprendedoras de empresas gastronomía en fin la participación y el empoderamiento de las mujeres es muy alto acá y todas en una actividad muy importante y muy destacada por supuesto en materia de educación también ya hay instituciones o institutos que se ocupan específicamente de los temas de Japón de realizar actividades en este campo la cooperación triangular y apoyo a la comunidad en general también ha cubierto otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo local y obviamente parten siempre de los mismos pilares mejora infraestructura económica desarrollo agrícola capacitación de recursos humanos ponen mucho énfasis en el tema de capacitación de recursos humanos porque sobre todo en el ámbito o en el campo de las mujeres es un multiplicador muy grande la capacitación que se pueda dar a las mujeres el otro aspecto es el de la atención médica y también la protección al medio ambiente que es otro de los temas que Japón en principio tiene muy dentro de sus prioridades en este sentido también hay que destacar otra acción de Japón que es el de los programas de voluntariado hay muchas mujeres voluntarias de YICA que trabajan en los distintos países dando apoyo a instituciones educativas a instituciones de desarrollo comunitario en asistencia social que en una u otra forma contribuyen a mejorar la productividad y la resiliencia de cada una de las culturas o países en los que se llevan a cabo estas actividades y ellas están por todo el mundo es decir por todo aquel país donde Japón tiene proyectos de cooperación técnica o de necesidades allí envía además de sus técnicos y demás con los proyectos básicos voluntarias que contribuyen en todas estas actividades entre esos aspectos también se pueden destacar por ejemplo asesoramiento técnico a matronas por expertas del centro de salud en Camboya para tomar un país del Asia el fortalecimiento de atención obstétrica y atención materna en distintas circunstancias y en distintas regiones porque es un área muy importante y que tiene digamos está dentro de las prioridades de los temas que trabaja en Japón hay unos proyectos muy interesantes también dentro de este empoderamiento que es los proyectos One Village One Product para de hecho en Colombia creo que se realizan y se trata de elegir un producto con el cual se trabaja generalmente hay mucha participación de la mujer para empoderar una población un municipio una comunidad y entonces ahí con ese programa se desarrollan distintas actividades y obviamente vienen distintos apoyos según las circunstancias por parte de Japón que pueden ser por ejemplo dotación de equipos seminarios capacitación y todos los demás aspectos que estábamos al comienzo otro de los aspectos que se resaltan en todo este escenario de la cooperación y que lo tomo de lo que es AOTS que es para cuadros directivos de empresas más del área en realidad es parte de un programa del sector privado pero en convenio con el gobierno de Japón que movíamos anteriormente a AOTS tiene una representación acá y esos proyectos están por todo el mundo también entonces se está trabajando mucho la 5S y el programa Kite que ordena las empresas las organiza y les facilita su proceso de acción bueno dejamos aquí la cooperación y entramos en lo que es el coronavirus obviamente Japón llegó entre los primeros a tener que enfrentarse a esta situación desarrolló distintas precauciones y acciones pero yo quiero destacar por ejemplo que se evitan los palitos de cóctel para que no haya no se compartan así como aquí tampoco se comparte el mate que se ha prohibido el karaoke que no se puede hablar fuerte que no puede estar la música fuerte para que no tengan que hablar fuerte etcétera son precauciones que hacen para controlar la transmisión lo demás un poco son las mismas que conocemos pero también hay que destacar que en el caso de Japón los jóvenes de alguna manera han contribuido a que se generen algunos pocos no deseados el COVID dicen y como nos pasa en todas partes ingresos desplomados y subsidios insuficientes entonces se han definido en los países en Japón pues también está entre ellos desarrolló una serie de medidas para proteger el empleo y mantener la continuidad de las actividades empresariales donde en una u otra forma ha empezado o quizá ha acelerado el proceso de certificación el programa de teletrabajo un proyecto denominado el GoTo que se refiere al turismo pero que bueno en la medida en que se puede abrir o se toca volver atrás en fin pues funciona o no funciona pero de alguna manera están previstas todas esas políticas para aplicarlas de alguna forma que no que permita pues poder salir de la situación en que están conocemos lo que son las 3 C pero Japón sumó las 3 C plus justamente el evitar en voz alta desarrollaron pruebas de laboratorios rápidas de forma que se testean mucho menos pero con cierta certeza sobre todo de quién a quién van a testear muchas de ellas pues no exigen laboratorio y eso ha permitido digamos el manejo desde los testeos y lo que es el comportamiento social ha permitido que Japón tenga las cifras que conocemos que son bastante favorables desde el punto de vista del uso del teletrabajo han llegado a la conclusión de que más productividad menos estrés es decir que de alguna manera y como ya estamos diciendo en distintos países ya lo decimos un poco el teletrabajo llegó para quedarse y se va a seguir ampliando y en esas condiciones pues las empresas en Japón se están concientizando de ese aspecto y entonces hoy se puede decir que son 1.6 veces más productivas si trabajan bajo este sistema y eso le facilita a la mujer poder atender su familia y poder cumplir con su trabajo pero Japón ya de alguna manera no tan intensa lo venía desarrollando o por lo menos se hizo más notorio a partir del tsunami del 2011 que también mencionaba algunas otras medidas pagos a las empresas para la producción de mascarillas aquí hay unas cosas interesantes además de que las empresas que algunas importaban de China las mascarillas comenzaron a producirlas en Japón en parte por el apoyo que les dio el gobierno en parte porque la oportunidad permitía que se volcaran hacia esta producción y entonces surgieron unas mascarillas interesantes que voy a destacar las que están 100% seda para fieles dedicadas y unas que además tienen traductor que son inteligentes tienen reconocimiento de voz y traductor incorporado el aporte de los robots ha sido muy importante durante la pandemia pero no como reemplazo del personal médico y de atención en los hospitales sino como suministro para el suministro de medicamentos para la entrega de alimentos para la labor de atención médica de entrega de información para la toma de temperatura y para la limpieza de los hospitales de los habitaciones en fin también obviamente en el aspecto de menor aglomeración menor riesgo aquí vemos en la imagen una clase de acuerdo a la distribución ya prevista separados y distanciados para cumplir con las normas porque Tokio de alguna manera en este momento está con una alerta sanitaria alta nivel 4 que es el más elevado y entonces se teme no el segundo rebrote pero que sí haya una ola más fuerte entonces los habitantes deben utilizar digamos adoptar cuidados extremos de una manera lo hacen y son mucho más cuidadosos que en nuestros países que no hay tantas reuniones sociales pero no deja de haber ciertos desordenos hay algunas para algunas frases que me llamaron la atención con respecto a lo que hace a las mujeres en este tema de pandemia que por ejemplo el alcalde de Osaka dijo que los hombres son más adecuados para realizar las compras en la pandemia las mujeres tardan demasiado y distribuyen y contribuyen al hacinamiento en los supermercados porque examinan demasiado los productos y esto ha hecho que toda esta circunstancia y estos cambios por esta realidad de la pandemia ha hecho que sea una especie de oportunidad para que los hombres a su vez se impliquen más en las tareas de la casa y en la vida de sus hijos y de hecho compartan mucho más aparecen como modo de conclusión para mí dos preguntas hay un cambio de paradigma en la forma de trabajar y bueno hay cambios en la forma de trabajo y el coronavirus está generando una reforma en el estilo de vida y se están viendo que ha habido cambios y algunos de esos también llegaron para quedarse pero como decía los hombres se sienten cómodos también estando en la familia y sobre todo no teniendo que viajar tanto las largas recorridos y el cierre sería con que el aporte de la fuerza laboral femenina es indispensable para el desarrollo les agradezco su atención y los dejo con esta imagen de un ciervo del parque natural de Nara que en su momento eran alimentados por los turistas como ahora no hay turistas han tenido que volver a las montañas a alimentarse muchas gracias muchas gracias Alicia Romero por su exposición agradecerle a las dos comentes que han sido amplia y explícita y caracterizado con datos estadísticos también y con todo lo demás agradecerle su excelente exposición ahora vamos a dar un tiempo para algunas preguntas que ya tenemos acá de algunos participantes hay preguntas para las dos comentes la primera va dirigida a Rosa de parte de Olga Lucía que dice así es claro que el sector público ha liderado la vinculación laboral femenina pero puntualmente sobre qué sectores productivos privados se ha visto este crecimiento de la fuerza laboral femenina esa es una de las preguntas la otra también para Rosa de Cecilia Ona quisiera consultarle si entonces frente al programa WAC lo importante serían los encuentros paralelos de promoción de la mujer y si pudiera ampliar con ejemplos de impactos ahora vamos bueno no sé si van escuchando bien ahí yo primero voy a leer la pregunta después si acaso repito en caso de que sea necesario ahora la pregunta para Alicia de parte también de Olga Lucía observo que la extensión de la vida laboral femenina muestra una prolongación de los roles de la mujer en la vida privada servicio doméstico voluntariado cuidado de niños etcétera entonces que tanto la era ave ha facilitado un empoderamiento real de la fuerza de trabajo femenina y el despectar de su sociedad hacia un matiz más progresista la otra pregunta sería una pregunta un poco más abierta para las dos ponentes de parte de mexicanas residentes quisiera saber si en esta política del gobierno no hay ave cómo se considera las mujeres extranjeras que vivimos en Japón y la otra pregunta para Alicia de Cecilia Ona es que se mencionó el ingreso de 2,2 millones de mujeres en el mercado laboral japonés para tareas de limpieza cuidado de ancianos etcétera de dónde son y para qué nos aclare si se trata de personal para trabajo doméstico y que así permite a la mujer japonesa salir a trabajar fuera de su hogar estas son las preguntas que tenemos para las dos ponentes si quiere puede empezar Rosa muy bien muchas gracias gracias de nuevo por permitirme estar en este espacio a todos los investigadores las personas que siguen conectados bueno me voy a permitir empezar respondiendo la pregunta de Cecilia Ohana perdón si estoy correcta Ohana Ohana mil gracias Cecilia nos pregunta si en realidad lo importante de Wow sería entonces serían los eventos paralelos Cecilia esta es una visión de alguna manera muy basada en la experiencia como decía desde el principio yo considero que los eventos paralelos si han sido una manera de hacer repercusión de la política y de hecho la misma es decir el mismo gabinete el mismo primer ministro Shinzo Abe ha creado esta plataforma de eventos paralelos para que haya algo de repercusión de la política en el mundo le he dado énfasis a los eventos de América Latina porque hasta donde tengo registro y hasta donde tengo entendido Colombia y México son los únicos países en donde ha habido este tipo de eco sin embargo en Asia si uno revisa las informaciones de la página en internet del Ministerio de Asuntos Exteriores ha habido una mayor repercusión entonces en conclusión creo que sí es una manera de establecer lazos y de darle eco a la política japonesa en nuestra región nos pides ejemplos de impacto en realidad UAW ha sido concebido como un proyecto de la estrategia dentro de la estrategia por lo tanto el impacto de este tipo de proyectos así como los otros proyectos que citaba en el caso del proyecto de Ikumen por ejemplo o de estos proyectos que buscan mayor visibilidad o mayor reenforzar un poco esta idea de la posibilidad de tomar licencias de paternidad en realidad siento que el impacto es más mediático que un impacto que se pueda digamos que referir en términos más puntuales que eso siento que es claramente una estrategia de posicionamiento de lo que está haciendo el gobierno entonces no tendría un caso tan puntual de un impacto del evento pero sí considero que es una ventana de lo que está haciendo el gobierno hacia el mundo y es precisamente como se ha proyectado y se ha vendido hacer que estas políticas que plantea Japón sean visibles para Japón mismo y para el mundo la otra pregunta que nos planteaba una de las participantes era sobre cómo estas políticas podrían ser de alguna manera también en beneficio de las mujeres extranjeras si no estoy mal o cómo de alguna manera la mujer extranjera se ve vinculada y estaba revisando rápidamente el portal de Abenomics es el portal oficial me voy a permitir compartir la pantalla en este momento en donde básicamente pues este portal es muy sencillo es fácil de revisar y de leer es japon japan.go.jp y allí nos da un abrebocas muy sencillo en inglés a toda la política de Abenomics como sabemos está en la parte de Womenomics sin embargo dentro de la política general de crecimiento del país si hay una vinculación importante del tema de talento internacional por lo que entiendo y por lo que he visto no hay necesariamente una mención a apoyo a las mujeres extranjeras pero si entran digamos dentro del paquete creado para el talento internacional talento extranjero internacional entonces por ejemplo aquí nos habla de algunas facilidades en términos de visado en fin de 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 algunas algunos aspectos amigables para la población extranjera y por ejemplo en el último punto me llama la atención que se que se abre aún más la puerta a estudiantes internacionales y emprendedores creo que allí también puede ser una tarea interesante de las misiones diplomáticas establecidas en Japón que puedan tener algún tipo de acercamiento de presentar estos planteamientos y estas posibilidades a la comunidad presidente en sus países otra de las preguntas que me planteaban era acerca de los sectores que han visto el crecimiento en los trabajos de la mujer quisiera en realidad revisar datos porque no tengo en este momento la respuesta sé que debe estar debe haber cifras más claras en los reportes que mencioné en la presentación muy seguramente en el reporte de Goldman Sachs entonces si me dan unos minutos creo que puedo tener la respuesta más clara pero a simple vista me atrevo a decir que siguen siendo sectores tradicionales en los que las mujeres suelen estar vinculadas yo tuve una experiencia de trabajo en Japón también que en mi mirada fue muy positiva en la que no sentí ningún tipo de limitante en la que al contrario me sentí muy motivada y con muchas posibilidades de crecimiento pero si noto que en Japón de nuevo quienes están aquí seguramente conocen algunos términos de la sociedad japonesa hay una palabra una sigla que es OL Office Lady que básicamente allí se encajan todas estas funciones de trabajo dentro de una oficina administración un poco lo que sería la mujer del Salary Men si quizás han escuchado este concepto que es simplemente el hombre de oficina o el hombre de trabajo entonces me atrevería a decir que las posiciones que se han incrementado son en posiciones tradicionales ocupadas por las mujeres de Office Lady de OL como le dicen en japonés y creo que sigue siendo el reto de Japón tener posiciones de liderazgo y por eso esa cifra que no se ha conseguido y a la que se le tiene tanto énfasis que es lograr 30% de participación de mujeres en reales posiciones de liderazgo voy a explorar un poco y si encuentro un dato más concreto se los comparto pero creo que ese sería mi comentario por ahora no sé si tienen alguna duda adicional muchas gracias Rosa muy o sea se han respondido las preguntas si tienen alguna duda si no pasamos a las preguntas de Alicia Romero en este caso Alicia bueno un poco aquí de forma de síntesis que tanto la era de ave ha facilitado un empoderamiento real de la fuerza de trabajo femenina y el despertar de su sociedad hacia un matiz más progresista sí mira yo complemento un poquito lo que mencionaba Rosa con respecto al ingreso y que creo que también lo preguntaba Cecilia o Naja el ingreso de fuerza laboral femenina para atender o para reemplazar lo que serían labores hogareñas de las mujeres y en ese sentido pues se viene dando o se venía en este momento obviamente está paralizado todo dando desde ya un tiempo para justamente ir generando ese proceso de sustitución en búsquedas que generalmente o hacen las familias o se dan por contactos cada vez hay más migración hacia Japón y de alguna manera se van abriendo esas puertas pero desde lo oficial o por lo menos desde lo que sería una búsqueda formal de trabajo Japón está buscando ya desde hace varios años mano de obra para 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 llenar esa falencia que tiene cada vez se puede decir mayor y entonces están contratando gente internacional por las vías oficiales con contrato de trabajo y con toda la digamos lo que tiene que hacer incluyendo el traslado de su familia y demás tengo un caso cercano que en este momento alcanzó a viajar el esposo y la señora se quedó aquí con sus dos bebés uno recién nacido por eso retrasó su viaje y entonces bueno están él allá y ella acá pero contratados por trabajo ella también es una mujer muy capacitada de forma que cuando llegue va a poder insertarse laboralmente en consecuencia eso abre puertas desde lo profesional pero también desde lo que hace a la sustitución para labores hogareñas que hasta donde yo conozco en su momento venían ciertas ciertas mujeres de los países cercanos de Corea de China muchas veces y bueno de alguna manera lo que están buscando es ir un poco más a otros países o generar esa opción para que quiera irse a Japón obviamente no es fácil porque necesitan aprender el japonés y emigrar a Japón no es fácil pero la opción está abierta y está abierta desde la mirada de justamente lo que tú decías Herlesche la era ave y por supuesto también la era del emperador la era rey huaque además la la emperatriz es profesional y obviamente también digamos que tiene entre sus objetivos ese acercamiento y empoderamiento de la mujer no sé si contestar los dos puntos creo que sí ¿no? Muchas gracias El tema de Cecilia era los dos millones de ahí yo no sé me parece que libera esos dos millones de mujeres japonesas que pueden ir a trabajar no sé si van a entrar los dos millones de personas a trabajar en el ejercicio doméstico pero bueno el dato yo encontré hacía mencionar a las mujeres que podían salir a trabajar Muy bien aquí yo tengo una pregunta de Lía rapidito vamos a leerla dice quisiera preguntarle si pueden comentar algo del impacto del trabajo de Cathy Maxui en Asia atendiendo a que hay distintos países donde la participación femenina en la fuerza de trabajo no es mucha sí efectivamente es también muy pertinente la la consulta a mí me ha llamado mucho la atención en el caso de Cathy Maxui y recientemente la cadena BBC hizo una entrevista que también les voy a compartir la pantalla para que podamos tener referencia perdón un segundo voy a hacerlo en este momento y habla este artículo de BBC que fue publicado recientemente sobre cómo Cathy Maxui también ha tenido impacto en otros países de Asia hablan puntualmente del caso de Bangladesh este es un artículo de BBC reciente ahora con gusto les indico la fecha pero básicamente hablan cómo Cathy Maxui ha creado un proyecto o ha estado apoyando puntualmente la Universidad Asiática para la Mujer en Bangladesh en donde nos comentan asisten 900 estudiantes de varios países de Asia entonces creo que el caso de Cathy es efectivamente muy interesante en este artículo pues también nos habla de este balance que hace Goldman Sachs por los 20 años de la política y un poco de la carrera que ha tenido Cathy Maxui como figura representante de Abenomics este será el comentario que puedo hacer sobre Cathy Maxui Muchas gracias Rosa bueno aquí hay un comentario muy curioso solamente para ya ir finalizando lamentablemente no podemos responder todas las preguntas porque es un tema bastante interesante complejo y amplio y no alcanzaría una noche para ello pero bueno hay un comentario aquí que se lo voy a ver que se llama de Sophie C que curioso dice así en Perú durante la cuarentena de abril se dispuso que los hombres saliesen un día y al otro la mujer en forma interdiaria pero tuvieron que dar marcha atrás porque los hombres no podían comprar sin telefonear a las mujeres de la casa y en consecuencia se demoraban igual bueno esto es un poco así mismo así mismo ocurre así mismo ocurre bueno vamos a ir finalizando la actividad de hoy muy interesante las ponentes fueron bastante amplias han traído acá una información muy valiosa para todos con datos estadísticos con análisis también las preguntas han sido muy interesantes y demás de todas formas yo quería antes de terminar la actividad hacer un breve comentario sobre todo esta en línea con lo que las ponentes han expresado o sea confirmando y complementando lo que se ha dicho esta noche de que esta medida de Chin Soave el Womenomics ha sido algo que ha traído sus ventajas ha traído sus resultados a pesar de que no todo todavía se ha podido cumplir no se ha podido resolver todo pero si recordemos como uno de los datos que se planteó que en el año 2013 más de o sea la ocupación femenina tenía más de 20 puntos por debajo de la ocupación masculina inclusive una diferencia superior a los países de la OVDE pero ya en el 2019 el indicador que mide las mujeres en el mercado laboral en Japón ya alcanzaba un 71% o sea vemos que hay un avance en este sentido inclusive superando esta cifra a la de Estados Unidos y Unión Europea hay que tener un elemento aquí por supuesto en cuenta hay un interés humano que es el derecho a la incorporación de la mujer al trabajo que es importantísimo es indispensable pero también hay un interés económico muy fuerte por la política de Adenomic que es revitalizar la economía mediante la incorporación de la mujer en el trabajo y ahí podemos ver cómo Japón actualmente está por supuesto el gobierno el Banco Central de Japón y toda la hacienda pública muy preocupado por una posible ya se está viendo una deflación un retorno a la deflación que en Japón aconteció prácticamente por dos décadas o sea dos décadas seguidas y ahora se está repitiendo con el problema de la pandemia el estancamiento empresarial y el envejecimiento poblacional que hoy por hoy más o menos está en el entorno de un 28% de las mujeres o sea de la población mayores de 65 años y se está calculando que para el 2050 sea de un 42% preocupante porque si a eso se le suman otros factores que son los causantes del envejecimiento poblacional y si a eso se le suma que a las mujeres todavía no se le da todo el derecho de trabajar en diferentes sectores de la economía empeora la situación entonces es algo que Japón está pronosticando se espera que en el 2020 haya una contracción de un 4,7% y que haya una recaída de la deflación o sea el IPC el índice de precios del consumidor bajó en abril a un 0 cayó un 0,2% y se espera que ahora durante todo el año esté cayendo un 0,5% preocupante para Japón en este sentido los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar ahora en agosto se propusieron para el año que viene pero de todas formas ya se está hablando de una noticia de última hora de que se va a hacer sin espectadores estos Juegos Olímpicos que van a representar un espectador o sea casi por países fíjense hasta donde llega la situación económica de Japón y financiera que está preocupante entonces hoy más que nunca el papel de la mujer en el mercado laboral es súper importante todavía como se dijo en la presentación hay menos del 15% de mujeres hay una representación de menos del 15% de mujeres ejecutivas en mujeres en puestos de dirección eso todavía esta política del Webinomics tiene que trabajar seguir trabajando también todavía hay escasez de mujeres en lo que son las ramas los sectores de ciencia tecnología ingeniería matemática y demás entonces bueno son todavía veo que hay avances pero todavía hay muchas metas por cumplir un fenómeno también social y muy preocupante y económico también es el famoso Karoshi que bueno como sabemos Karoshi en japonés significa muerte repentina por ahondamiento que la década de los 80 sobre todo se elevó el índice de forma muy elevada muy acelerada pero a pesar de la crisis de Japón o sea de la situación de la burbuja que reventó a principios finales de los 80 principios de los 90 a pesar de que ese Karoshi esa muerte repentina por agotamiento han disminuido todavía es bastante alarmante inclusive hay unos estudios y hay un promedio de 10.000 muertes por agotamiento laboral como se dice al año fíjense y ya hay mujeres el número de mujeres con este tipo de fenómeno con esta muerte también está incrementándose que antes no acontecía así por supuesto porque siempre han sido siempre más hombres los que están en la vida laboral en este caso se dio un escándalo hace hace tres años de una periodista de 31 años joven que murió precisamente por trabajar 159 horas extras al mes imagínense ustedes y una joven de 24 años también o sea una muchacha se suicidó por el estrés laboral tan fuerte que puso en sus redes sociales que se iba a suicidar y se suicidó o sea esos son escándalos que hay que es un problema que tiene todavía que el gobierno de Japón resolver los problemas del suicidio que aunque siga siendo muy alto el índice de suicidio sobre todo más en el hombre que la mujer en el de las mujeres está también incrementándose ¿no? está aumentando son algo que debe todavía cambiar considero que el factor objetivo está ahí o sea se sabe todos los problemas ahora el factor subjetivo que es la conciencia de llevar con voluntad ese webinomics es el que todavía se necesita un poco más de fuerza yo diría de voluntad de conciencia de parte de todos en Japón y bueno para ir terminando hay un avance sobre todo en la mentalidad considero con todos los ponentes que pusieron acá datos muy interesantes hay un avance de la mentalidad ya en el hombre las nuevas generaciones japonesas en el hombre sobre todo ya está considerando el trabajo de la mujer en las empresas y ya le interesa que la mujer trabaje también en las empresas no solo se quede en casa en algunos casos ya eso es un avance sobre todo también porque el ingreso de la mujer que es una de las medidas del gobernador y que se le incrementa el salario a las mujeres el salario medio hasta alto al igual que el hombre eso hace de que la demanda agregada o sea el consumo de las empresas o de la población y el gobierno se incremente y la deflación se pueda o sea pueda servir como un proceso paliativo de la deflación que es un gran problema en estos momentos en Japón y bueno ya para concluir quería hacer dos puntos hay un fenómeno que se llama subsukum que significa graduación del matrimonio en japonés y es dando ya un cambio también como decía de mentalidad de que los matrimonios cuando ya tienen unos cuantos años tienen hijos ya que se van a hacer su vida y ellos se quedan solos algunos de ellos deciden deciden separarse separarse pero sin divorciarse cada cual por su lado y hay un cambio ahí ya un poco de mentalidad en mujeres y en hombres prefieren porque no quieren dar parte un poco de pedir autorización para hacer cualquier cosa pero es un fenómeno muy curioso que se está dando en Japón ya hace un tiempo subsukum y que se nota bien como es el cambio ya de mentalidad que está ocurriendo con todos los acontecimientos es como decir como se dice a los cubanos juntos pero no revueltos matrimonios que viven separados pero no no están divorciados y lo último que quería decir es sobre agradecer una vez más la invitación que se me ha hecho hoy no solo como moderador sino como representante del observatorio iberoamericano de la economía y sociedad del Japón una revista que está desde el año 2007 está vigente está funcionando este observatorio o sea esta revista se fundó con iniciativa del grupo UMEC por la importancia que Japón una de las principales economías del mundo reviste para la demás economía o sea de más países se crea este grupo o sea esta revista donde tiene varios temas o sea es el Japón pero no visto solamente en economía se ve desde el punto de vista de relaciones internacionales cultural político o sea finanzas entonces es una revista que está indexada está también o sea indexada al arte inglés y a ideas repé tiene requisitos por supuesto para la publicación de los artículos tienen que ser inéditos y se está subiendo cada vez más con el grupo UMEC la categoría de este observatorio de Japón yo los invito a que bueno si en algún momento quieren publicar en ese observatorio pueden escribirme soy el bueno el director de ese observatorio y sin ningún tipo de problema vemos los interesantes artículos que quieran publicar de cualquier tema de Japón puede ser un tema muy amplio en este sentido aquí veo que está uno de los colaboradores del observatorio Guillermo travieso colega mío de los años de muchos años allá en Cuba de la Universidad de La Habana y de bueno de todo de Alada de todo lo demás muy contento que esté participando acá en el observatorio y de todas formas yo les mando el link después se los dejo con Tatiana para que puedan entrar al observatorio y ver también las características de la publicación y todo lo demás entonces muchas gracias les quiero agradecer a todos las ponentes brillantes de exposición muy amplio ha sido muy rico el contenido y especialmente a Tatiana por esta invitación también bueno a Lía a Lía Rodríguez que está a cargo de toda de hace muchos años también de aquí de Alada y todas las mismas colegas de Cecilia y todo muchas gracias 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 profesor Ernest pues para mí ha sido todo un honor porque es una plana maravillosa he aprendido muchísimo creo que si es un grupo de amigos que hace mucho tiempo te conocían y que maravilloso que haya existido este espacio para que se pudieran reunir a compartir sobre estos temas de Japón y a Rosa la bienvenida y eres más que puertas abiertas en Alada para todo lo que necesites Alada Colombia con Jerónimo con Olga Lucía estamos a tus órdenes con todo lo que necesites en el programa la red está ahí también para para apoyar cualquier tema el profesor Ramon participó en un programa de aquí a Asia precisamente bueno pues muchas gracias feliz noche gracias a todos especialmente los que están más hacia el cono sur muchas gracias que gracias gracias Olga Lucía gracias a todos gracias a todos buenas noches muchísimas gracias muchas gracias